Lo voy a tener acá, la voy a matar. ¡Te voy a matar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ira! ¡La cambia! ¡La cambia de lado! ¡La goza! ¡Gol! 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 Bueno, ya estamos para el asado argentino, típico de los argentinos. Hoy vamos a decir, tal vez, rioplatense. Por un lado, tengo brasas, utilizamos carbón, es leña, carbón de leña. Vamos a, para utilizar el carbón, ya está incandescente, lo hemos prendido. Primera parte, vamos a cargar la parrilla. Esto lleva un ratito, o bastante leña en un principio. ¿Por qué? Porque la parrilla cocina, digamos, por contacto y por conducción de calor. Entonces, la primera parte es que todo se cargue con energía. Le saca la brasa de energía al piso, las chapas, los hierros, si tiene fondo, las paredes del fondo, laterales. Primero hay que calentar todo eso, y eso hace que absorba mucha energía. Como un dato básico para asar cualquier cosa, digamos que si yo acerco la mano a la parrilla una vez que tiene temperatura, y cuento un, dos, tres, y no resisto la temperatura y la tengo que sacar, ¿qué le va a pasar a los productos que coloques? Es, se van a quemar. Se van a dorar muy rápido y adentro van a estar muy crudos. Bueno, vamos entonces, sí, ya está caliente, vamos a poner las primeras carnes. Yo las voy a ir buscando, ahora vengo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, señor? Bien, ¿esto qué es? Este es nuestro vacío. Vacío, un corte riquísimo, muy difícil de hacer. No, ahora te voy a mostrar que es muy simple. El vacío, mirá, de un lado tiene grasa abundante y del otro lado tiene más que nada una membrana, tejido. Del lado de la membrana, una de las posibilidades o técnicas podría ser directamente hacerle un pequeño cuadrille para que no se tuerza todo y que el calor le llegue de forma pareja. Del lado que vamos a ponerlo hacia abajo le vamos a poner sal. Yo voy a empezar al revés, de este lado. Sal entre fino, sal gruesa. Y si no tenés, sal fina. ¿Ven la partecita esta de grasa? Hoy no le saco nada porque el vacío es un corte que cuanto menos lo tocas mejor queda en la parrilla. Así que este hay que ponerlo ahí, dejarlo tranquilo. Cuando esté doradito, se funda la grasa, lo damos vuelta y lo dejamos tranquilo. ¿Por qué se llama vacío? El vacío en la vaca está justamente... Yo acá tengo las costillas. Qué lomo, ¿no? Pero bueno, independientemente. Tengo las costillas. De acá sale el asado, lo corto. Ahí a lo largo sale el asado. ¿Ven esta parte que no tengo casi costillas? No, casi, no tengo. Que queda vacío, no hay hueso en todo esto. Yo me toco, parece que hay hueso por las abdominales tan pronunciadas y tan duras. Pero bueno, ¿ven acá todo esto? Que está vacío, sin huesos. Ese es el corte vacío. Se llama vacío porque no hay huesos. ¿Dónde está? ¿Se entendió? No está sobre las costillas. Está abajo. Vacío porque no hay hueso. Vamos con el vacío. Lado que le puse la sal. Vas a buscar otra carnecita para empezar a asar. En el asado hay vacío, vacío entero. Prendimos primero el vacío. ¿Qué más vamos a agregar? Mirá, este es un corte, dos cortes por excelencia argentinos que nos identifican en el mundo por estos. Este, ¿cuál es? Sí, el asado. Este es asado cortado grueso. Si el asado está cortado grueso, lleva bastante tiempo de cocción. Acá si quieren, lo que podemos sacar si ves mucha grasa sobre el hueso y demás, lo podés sacar sin ningún problema. Ahí. Perfecto. ¿Cómo lo cocino? Este, que es grueso, del lado del hueso. Vas a ponerle sal. Lado del hueso y que de ahí se cocine un buen tiempo. Cuando los huesos estén dorados, pero bien, bien dorados, le salga la grasa que chorree, recién lo vamos a dar vuelta del lado de la grasa. Este muchacho es el bife de chorizo. De un lado tiene grasa, del otro lado pura carne. De acá sale el bife de chorizo argentino. Cortamos la grasa. Bife mariposa. Son dos bifes unidos. Este lo vamos a hacer entero. Cuadrillé se le puede hacer si quieren. Esto es más presentación que otra cosa en este caso. Sal. Brotamos ahí la sal y vamos a la cocción. Algo importante es que todas las carnes que no tenés que andar manejando todo el tiempo, las tires para atrás porque es más incómodo atrás. Si tengo piezas que tengo que estar tocando todo el tiempo, ponelas adelante. ¿Se entiende? Las que son más grandes, que de sí llevan mucha cocción, al fondo de la parrilla porque no tenemos que estar tanto tiempo ahí. Bien. Estos bifes de chorizo mariposa, chorizo clásicos de 250 gramos o de 500, los guardamos en la heladera hasta el momento de utilizarlos. Ahora vengo. ¡Ay, ay, ay, ay! Mirá. Estos son los chinchulines. Sí, sí, intestinos. Así lo decimos. Estos, hay quien le saca toda la grasa. Se puede sacarle toda esta grasita de acá. Se tira, se saca toda la grasa. Yo no. Estos realmente al principio los coloco así. Como coronas. Cuando haces los chinchulines los colocás en un sector, en la parrilla, donde todo lo que vas desgrasando no le dé otras carnes porque tienen un sabor fuerte, muy especial. Así que los coloco en este sector y todo esto va cayendo en un sector donde no haya otro producto. Se vayan desgrasando todo y vaya cayendo sin pasar por otra carne. Les vamos a colocar un poquitito de sal. Ya eso está listo. Ahora me voy a dedicar, porque tengo un huequito y así lo deberíamos hacer también ustedes en casa, hacer las ensaladas. ¿Vieron? Me está ayudando toda la familia. Vinieron todos acá. No sé qué están haciendo. La ensaladita que vamos a hacer es la siguiente. Una mezcla de diferentes hojas verdes. Unas endivias. Radicio rosa. Ahora la vamos a tapar con un papel film y la vamos a guardar en la heladera hasta el momento de utilizarla. La ensalada se come en el momento, se adereza en el momento que se va a comer. Es lo último que hacemos. Ya están en la mesa todos, aderezamos las ensaladas y las comemos. El aderezo clásico es el siguiente, miren. Vinagre. No, tengo vinagre blanco. A mí me encantan las ensaladas con vinagre de vino tinto. ¡Chicos! Todos íbamos a hacer el asado. ¿Vieron? ¿Cómo ayuda? La familia, todo. El asador, ¿eh? Muy... Chicos, me traen un poquito de vinagre. ¿Qué hacen? ¿Y la otra, papá? Estamos ocupados. Por suerte siempre está MP, ¿eh? Con algo en la mano, con una botella. Ahí. Este es un vinagre de vino tinto, ¿eh? Esto es muy, muy rico. Le agrego sal. Y de a poquito le vamos incorporando aceite. Gota a gota al principio, así hago una emulsión que después se separa. Se vuelve como una pasta un poquito espesa, pero es más fácil condimentar. Personalmente le pongo pimienta. ¿Ven que quedó todo como una salsa única? ¿Se ve? Durante un ratito va a estar mezclado el agua del vinagre y el aceite, pero si la dejo no es una... no es estable esta mezcla. Para que sea estable debería poner una yema de huevo. ¿Sí? A ver. Está perfecta. Esta vinagreta es la que antes de ir a la mesa le vamos a volcar a nuestra ensalada. Che, ¿te cuento esto? Mirá, como un extra. Esta es mi ensalada. Esta me la hago para mí. La como yo del bowl normalmente. Radicheta, primer corte. Ajo. Directamente la preparo así. A algunos les gusta con jugo de limón, a mí no, vinagre de vino tinto, el aceite de oliva, sal y es lo mismo. Estas dos ensaladas entonces las guardamos en la heladera hasta el momento de utilizarlas. Las ensaladas ya tenemos la vinagreta que hicimos lista. Bueno amigos, vamos a la pausa y después de la pausa entonces sí vamos a descubrir guarniciones como morrones, proboletas chiquitas con chorizo colorado, con tomatitos, con aceitunas, de todo y muchas más carnes. La entraña, la entraña va a estar acá en un segundo. Muy bien, acá estamos de vuelta, miren, salchichita parrillera. Es la misma mezcla que tiene un chorizo, pero en tripa más fina. Acá tengo, mirá, un chorizo y el otro. Este, el que es más blanco y no es tan oscuro, es puro cerdo. Son choricitos de cerdo. Ahí. Perfecto. Estos son de vaca, siempre igual tienen tocino y demás de cerdo, pero la carne con que se hacen, de vaca. Ahí. Muy bien. La morcilla, hay que calentarla nada más, no hay que cocinar, ya está hervida. Es sangre, sí, sangre con cueritos. En Argentina le colocamos generalmente mucha cebolla de verde o condimentos. Y bueno, ya está embutida, hervida. Se puede comer como un fiambre, sí, se pueden cortar rodajas y comer. O si no, que se vuelva cremosa calentándola. En los chorizos, las salchichitas y demás, hay que hacerlas con tiempo. Porque muchas veces le ponemos mucho fuego, te las olvidás, se cocina, se dora. Mucho, toda la tripa exterior y después por afuera quedan durísimas. Así que los vamos a ir dorando por todos lados, pero tranquilos. ¿Ok? Esas carnes, vamos a salarlas. Ahí. Perfecto. Ahí va, el bife. Muy bien. Vamos a dar las vueltas. Una guarnición que me encanta hacer son estos morrones. Les gustan a los chicos, a todos. Esta puede ser así, miren. Morrón. Vamos a sacarle una tapa. Sacamos las semillitas. Morcillitas. Vamos a cortar unas rodajas. Cebollita de verdeo, mirá, un toque sobre la morcilla. Un poquito de queso, de rallar. Y mirá, huevito. Parrilla. ¿Por qué tanto humo? Miren, miren los morroncitos allá, hasta que coagulen un poquitito de sal, 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 sal. Mirá. ¿Por qué tanto humo? Porque esto me está diciendo Ariel, cuidado con los chorizos. Empezaron a desgrasarse. Y estos son los que cortamos juntos ante nuestros bifes, de chorizo y mariposa. Tardan 20 minutos en cocinarse, sal fina o gruesa, como usted quiera. Yo le estoy poniendo sal fina, como ves, y los voy a cocinar con buen fueguito. El lado que le pongo la sal va hacia abajo. El bife lo puedo, lo voy a, ¿ven? Lo pongo de costado, lo cocino de los cuatro lados directamente. Así el calor llega al centro parejo y puedo tener un buen rosado. Porque muchas veces, ¿qué hacen ustedes? Cocinan el bife todo de un lado, de un lado y después lo dan vuelta. Y la mitad del bife está pasada y la otra mitad jugosa. La idea es que en el centro quede toda una aureola jugosa. Así tenés el contraste de carne jugosa al centro y por afuera un poquito más cocida. Ahí. Se va dorando. Ahora lo vamos a cocinar. Ahí. Paradito, de un lado y del otro. Así. Lo mismo. Ahí. Mirá la salchichita. Parrillera. Vamos a hacer la proboleta. Clásica argentina, pero la vamos a hacer para la picadita. Que toda la familia pueda disfrutar de ella. Proboletera. Vamos a colocar un pedacito de queso así. Proboletas. ¿Cómo se cocinan así? Braza abajo. Las dejamos que tomen un poquito de calor. Ají molido y orégano. Vamos a rectificar temperaturas, como les enseñé. A ver cómo anda. Mirá. El morroncito ahí empezó. Se empieza a ver que empieza a coagular. Ya estamos teniendo todo lo que vamos a utilizar. Ya veo, apoyo la mano sobre los bifes de chorizo. Digo, ojo, ojo. No están fríos de heladera ya. Ahí, una temperatura, están tibios. Ya les falta poco para darlos vuelta. Los vamos a salar. No nos vamos a olvidar. Muy bien. Acá vamos con todo. Mirá, este es el asado que les dije antes. Banderita, ¿eh? Banderita, el que está cortado fino. Este es para poner fuego y cocinarlo rápidamente. Algo importante, salchichita parrillera. Está lista, pero ven que la despegamos. Está enroscada, pero dejamos que el calor pase entre cada salchichita. Entre las paredes de la salchichita. Esto es para que se cocine el borde, porque si no pueden llegar a quedar gomosas si la tripa no es buena. Si no, son esas tripas que quedan crocantes rápidamente. Las proboletas, mirá, cómo se empezó a fundir eso. Vamos a hacer un mix. Ya tenían ají. Algunas les ponemos aceituna. Choricito colorado, pero que se calienten también. Cuando se calientan dan sabor en estos productos. Y algunas tomatitos. Para el asado, Banderita. Le ponemos sal. Para que sea fácil manejarlo. Bastante fuego. El lado de la sal. Ahí. Doramos las cuatro caras con mucho fuego. Perfecto. Entonces, sí, amigos. Pausa. Se siguen fundiendo las proboletas. Después de la pausa, empezamos a degustar toda nuestra parrillada trioplatesa. Bueno, muy bien. Está todo listo. Cuando pusieron la mesa, se mataron trabajando. Me ayudaron en el asado. La verdad que da gusto, ¿eh? ¿Qué pasa, Lu? ¿Me hiciste mi ensalada? Uy, me reolvidé. Bueno, no te preocupes. Igual la hago. Era la de champiñón, ¿no? Listo. Dale. Bueno, vamos. Vamos a hacer. Bueno, bueno, bueno. Ya están para comer. Esto está listo, ¿eh? Los bifes, para que no se pasen, los podemos poner arriba del asado, de la carne ahí. Si no, se van a pasar de cocción. Miren, ¿saben qué corte es este? Esto se llama entraña. La entraña es muy fácil de cocinar y muy rápida. Yo les dije, está todo listo y está todo listo. Es que la entraña la hago cuando la gente está en la mesa. Entranitas a la parrilla del lado de la grasa. La ensalada que le gusta a Lourdes es esta. Champiñón. Pimienta, sal y jugo de limón. Ají molido o salsa de la picante. Un chorrito de oliva. Mirá. Estas son las proboletitas. Este lo llevo yo. Los chicos no. Unos choricitos. Chimichurri. ¡A la mesa! Chinchulines. Este es el choricito de vaca. ¡Vamos! Chinchul, morcilla, choricito, más. Vasito. Chorizo asadito, banderita. Corrocitos. ¡Vamos! Vamos, vamos. Se comen todo, todo. Dios. No me abrí un vino. La verdad que hoy trabajo, trabajo. Me encanta, pero soy el único que trabaja. Esta es la entrañita. Esta es la entrañita, pero yo también me voy a sentar en la mesa para compartir del asado. Y más tarde, con todos a la cancha. ¡Ahí está! Bueno, amigos, yo ya terminé con el asado. Que ellos laven los platos. Y yo, entonces, cumplo. Me voy con Machi a la cancha. ¡Vamos! ¡Vamos, Machi! ¡Dale! Bueno, vamos, Machi. ¿Cómo estás? ¿Listo para la cancha? Vamos, ¿eh? Vamos, que hoy ganamos, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿También vienen? Ya sé, ¿quieren la receta? Bueno, ahora se las cuento. Miren, para hacer la receta no deben faltar los siguientes productos. Vacío. Bife de chorizo. Asado cortado grueso y fino. El llamado banderita. Chinchulines. Chorizos de cerdo, chorizos de vaca. Morcillas. También podemos acompañar con morrones rellenos. Y en un buen asado no pueden faltar las ensaladas. Espero que el asado les haya gustado. Y nos vemos en el próximo Ariel a la parrilla. Chau, nos vemos.